Hermanos amados, el Abba esté con ustedes. Les bendiga. Vamos a continuar con las 10 razones por las cuales el Abba nos separa a nosotros, como ese mensajero de shalom, de paz, de restaurar. Y es necesario recordar los primeros puntos porque quiero que esto se nos quede bien grabado. Primero, vaciar el amor del mundo, de tu vida, quitarte todo lo que tú amas, todo lo que pues esté en el medio, te lo quita, todo. Luego, dos, para fortalecerte interiormente, o sea, te vacía del amor al mundo y te llena de su espíritu, te derrama su amor, su espíritu, para que tú seas fuerte. Cuando ya tienes el espíritu, entonces eso te va a proteger del sistema religioso y tú vas a discernir lo que está mal. Entonces no vas a querer. O sea, ya tú sabes que el Abba está en ti y lo que él te ha dado es verdadero. Y cuando tú lo comparas con el mundo religioso, tú tienes ese discernimiento y por eso él te aísla y te saca de allí, porque él no quiere que tú te contamines. Cuatro, nos separa para enseñarnos a obedecer, aun cuando las cosas sean difíciles. O sea, que tú vas a tener que, o ya tuviste aquel que ha pasado por esto, de hacer cosas que no parecen lógicas, pero que las has tenido que hacer o la ha permitido en tu vida. Con tal de que le seas obediente a él, porque él más adelante te va a llevar a otro punto más grande, más importante. Entonces esta es una manera donde él te va enseñando a obedecer, aunque sea ilógico o difícil. Número cinco, destruir cualquier acepción de persona. O sea, el mensaje es para todos. Esto no es, ¿no? Que aquel es muy importante, el rabino. No, no, no. El mensaje es para todo. Tú vas a hablarle a quien él te diga. Sin hacer acepción, tampoco de que no, que no hablo con aquel que no sabe nada. No, tú vas a ir a un mensaje donde el padre te diga, sea pobre, rico, sepa de las escrituras o no, no es acepción. Sea un criminal, un homosexual, sea una persona muy, muy moral, bien. O sea, no importa. O sea, el único que conoce los corazones de quiénes son sus hijos es el ogén. Tú no haces acepción de personas. Y número seis, ahora en el que vamos, entrenar para que tú no temas a nadie. O sea, no te intimides de nada ni de nadie, sino que hagas las cosas con respeto a todo el mundo, pero tú vas a llevar el mensaje sin temor y sin intimidación de nadie. Entonces, es un entrenamiento, es una disciplina y tiene que ver con estos puntos anteriores. Ahora, cuando él te escoge a ti, él te envía y tú no te puedes intimidar porque si tienes miedo no vas a poder dar el mensaje. Entonces, tú lo haces con respeto a cada persona, sin acepción, lleno del poder del Espíritu Santo, vaciado del amor a este mundo, cuando tú renuncias a todo y solamente lo quieres a él, fortalecido en el Espíritu, entonces ahora tú no te vas a intimidar, sino que vas a dar el mensaje. Y vamos a ver algunos textos, Jeremías, capítulo uno, verso cinco, dice, Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, Adón, Elohim, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Elohim, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas, aquí viene la palabra, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Elohim. Y dice, y extendió Elohim su mano, y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, él pone la palabra, él te llama, él te envía. Luego le dice, en el verso diecisiete al diecinueve, tú pues, ciñe tus lomos, levántate, háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí, que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra, estamos hablando de un solo hombre. Él está diciendo, mira todo lo que le dice, mira, yo te he puesto contra estos reyes, los príncipes, los sacerdotes, todo el pueblo, tú, ten cuidado, ve y habla lo que yo te digo, y le dice, y pelearán contra ti. Miren que no le dijo, no, no te va a pasar nada, oh, todo, mira, todo de maravilla. No, 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 él dijo, van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Elohim, para librarte. El punto de que no te van a vencer, no quiere decir que no le iba a pasar nada. Mira, le dieron golpe, lo echaron a la cárcel, lo echaron a una cisterna de lodo, lo pusieron a pasar hambre, le pasó de todo, lo insultaron, lo persiguieron. Entonces hoy, hay muchos que dicen, ay sí, él me escogió desde el vientre de mi madre, pero no tienen ningún tipo de persecución, para nada. Entonces, cuando alguien es escogido, va a tener persecución. Todo el que quiera llevar una vida piadosa, sufrirá. Es que este ha sido el ejemplo desde el principio hasta el final. Y lo vemos desde los profetas, y vemos en el libro de revelaciones, todo lo que va a acontecer, y lo que está pasando hoy, todo el que se ha levantado a llevar la verdad, está sufriendo hoy persecución y desprecio y rechazo. El que habla como el mundo, pues no le pasa nada. Pero el que es verdaderamente escogido por el ojín, va a sufrir. Entonces, pero él le dice, yo te voy a librar. ¿Pero le va a librar de qué? De que no caiga, que no ceda al mundo. Que no ceda a querer ser como ellos. A querer, ay, tú sabes qué, es que voy a ofender a este, mejor me voy, me congreo con este rabino. Y así yo estoy bien con todos ellos. Pero, no, no lo hace. Entonces, esto es importante entenderlo. Vamos a ver el punto de Ezequiel. Y hay tantos ejemplos. Yo no lo voy a tocar todos, pero con unos cuantos ya es suficiente para entender. Ezequiel, en el capítulo 2, él hace el llamamiento y le dice, en el verso 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Capítulo 2 de Ezequiel. Dice, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con tremendos escorpiones. ¿Saben qué hacen los escorpiones? ¿Saben qué hacen los escorpiones? Son venenosos. Y las zarzas hacen heridas. Y esas heridas son fuertes. O sea, aquí estamos hablando de que él le dice a Ezequiel, yo pongo mi palabra en tu boca, ve y háblale, aunque tú, espérate, tú estás alrededor de las zarzas y de los escorpiones, pero no le temas. Nadie dijo que le iba a ser fácil. Le dice, no le temas, no tenga miedo de sus palabras, no le tenga miedo, no te intimide en ello, con sus palabras, no te intimide delante de ellos. Yo estoy contigo. Dice, ellos son una casa rebelde, no temas delante de ellos. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy, muy rebeldes. Y le dice, más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como ellos, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y luego, en el capítulo 3, en el verso 7, dice, más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Están mirando? Tú tienes que llevar el mensaje, aunque no te escuchen, porque son muy rebeldes y eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Ahora, él no quiere que tú temas y él lo repite constantemente a través de las escrituras. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versos 1 y 2. Ahora, así dice el ojín, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel. Y aquí está hablando de Jacob, las doce tribus, y está hablando de Israel. Aquí hay gente que toma este verso y lo aplica a alguien más. Aquí está hablando, mire, o Jacob, yo soy tu creador y yo soy tu formador, o Israel. O sea, Israel y Jacob, aquí está hablando. Y le dice, no temas porque yo te redimí, la redención, a través de Yeshua, el nuevo pacto, Israel. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Entonces, aquí no está diciendo que él no iba a pasar por las llamas, ni que no iba a pasar por el fuego. Aquí está diciendo que cuando pase por el fuego y por las aguas, que son las pruebas, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo allí. Ahora, vamos a ver el ejemplo de los tres en Babilonia que pasaron por el fuego. Porque ellos no cedieron al gobierno. Ellos preferían morir quemados. Y mire lo que dice Daniel capítulo 3, estos varones que no quisieron postrarse al mundo. En Babilonia. Estamos en Babilonia. Y hay muchos que hoy están postrados al mundo, pero aquel que los inaparta, no se postra al mundo y por eso le viene la persecución. Escucha. En el capítulo 3, verso 12, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de provincia de Babilonia, Sadrach, Mesat y Abednego. Oh, rey, ellos no te han respetado. Ah, tú no quieres respetar al pastor o al presidente o al gobernante o al rabino, porque él te dijo que te hicieras tal cosa, pero tú no lo has hecho. Y tú no te estás sometiendo a las autoridades. ¿No le han dicho esto a mucha gente hoy? ¿Por no ponerse aquello? Entonces dice, no adoran tus dioses ni adoran las estatuas de oro que has levantado. Y bueno, y lo manda a buscar y le da oportunidad. ¿Cuántos le han dicho, mira, te voy a dar una oportunidad para no votarte del trabajo o para cualquier cosa, o para no votarte de la casa, o para no darte el divorcio. Toma, ponte eso y se arregla todo. Entonces lo mismo, vengan, vamos a tocar el tamboril y ustedes cuando ustedes se arrodillan y ya, problemas resueltos, miren, ya, yo le voy a dar una oportunidad a ustedes, porque yo los aprecio, ¿verdad? Así le dijeron a estos tres. Entonces, luego dice, en el verso 16, Sadrame, Satyab, Nego, respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, aquí nuestro Elohim, a quien servimos, servimos. Y ahí está la palabra, el que le sirve, vive para él. El que no le sirve el Elohim, le sirve al mundo, a los pastores, a la religión, va a caer. Pero aquel que le sirve el Elohim, que ha sido separado para él, primero pone a Elohim, no a los hombres. Y le dice, a ese que servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, porque esto está bajo la voluntad del Padre, nosotros no le mandamos a él. Nosotros nos ponemos en su mano y le decimos, Padre, que yo pase esta prueba, ayúdame, pero si yo tengo que pasar trabajo por esto, si es necesario, está bien, no hay problema. Yo voy a aprender. Y al final, todo obra para bien, para aquellos que son llamados según su propósito, yo voy a ser obediente, pase lo que pase. Hay personas que, ah, no, es que me botaron de mi casa y no sabía para dónde ir. No tiene confianza en el Elohim. No tiene confianza. Sabiendo que era malo, lo hicieron. Entonces, ellos preferían morir quemados. Déjenme decirles que morir quemado es fuerte. Es un dolor duro. ¿Usted se ha quemado un dedo alguna vez? Eso pica muchísimo. Echarte, o sea, hoy la gente está dispuesta a arrodillarse a los baales por conservar un trabajo, cuando se pudieran buscar otro, por vivir dentro de una casa, cuando pudieran resolverlo de otra manera o confiar en el ABA. No, prefieren arrodillarse, ¿verdad? A los baales. También buscar excusas, excusas. Entonces, sin embargo, estos prefirieron que lo quemaran. Y le dijo, si él no nos libra, de la misma manera no nos vamos a arrodillar. Nada. No lo vamos a hacer. Cuando uno camina en la voluntad del ABA y cada cosa en tu vida tú se la presentas, cuando tú sirves, porque ahí está la diferencia, cuando tú eres siervo, un siervo verdadero, porque hay siervos que son falsos, que dicen que el Padre le habla, pero su vida, los frutos de su vida dicen otra cosa totalmente. Están queriendo agradar al mundo. Entonces, hay una gran diferencia. El que verdaderamente le sirve, el que ha sido escogido para este tiempo es separado. No ama el mundo. No está planeando que una congregación más grande, que un viaje. No está planeando nada de eso porque ha sido separado en este final de los tiempos. Pero claro, que hay personas que no le van a creer que estamos en el final de los tiempos. Pero este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje es para aquel que ha sido apartado, para que entienda que otros como usted, que han sido apartados de la misma manera y que no está solo o sola. Esto es un llamado en el mundo entero. Y quizás nosotros que somos de lengua española, que hablamos español, podemos escucharnos unos a otros y ser pocos los que han sido aislados y separados. Pero hay en otros países y de otras lenguas también. El Abba sabe lo que él está haciendo. Esto no es que nos volvimos locos. No, es que es obvio. Pero no es obvio para ellos. ¿Por qué están ciegos? Para nosotros es como tan obvio. Mire, lo que está pasando hoy es tan obvio que suena hasta ridículo ya. O sea, es tan evidente, tan obvio, que aún gente que no son creyentes se dan cuenta. Entonces, cuando vemos personas que dicen tener Torah o que tienen al Mesías, que no entienden estas cosas, quedan como en tantas ridículas que uno se impresiona. Uno dice, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta? Entonces, el fuego no intimidó a estos tres. El fuego. Imagínense. Hoy se deja intimidar por mucho menos, pero por mucho, mucho, mucho menos de ahí. Entonces, tenemos que tomar los ejemplos de las Escrituras. No nos dejemos intimidar. Y miren lo que pasó con Daniel. Fue echado a los leones, pero no le pasó nada. Y de la misma manera, estos pasaron por el fuego y nada le pasó. Pero ellos estaban dispuestos a morir. Y esa es la actitud. Nosotros tenemos que estar dispuestos a darlo todo a nuestra propia vida. Con tal de ser obedientes. Entonces, ahora, mire lo que dice Mateo en el capítulo 10, en el verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo. en el lago de fuego. Que ahí serán destruidos. Entonces, aquí está traducido como infierno. Pero ya saben que infierno viene de Hades, del fuego. La destrucción de alma y cuerpo. Entonces, ¿a quién debemos temer? Aquel que va a juzgar. Aquel que tenemos que dar cuenta. Él es el Todopoderoso para salvarnos, para guardarnos, para protegernos, para librar nuestra alma. Tenemos que entregarnos a Él. Él está con nosotros. Yo estaré contigo cuando pase por el fuego. Si yo permito el fuego en tu vida, yo voy a estar ahí. En el capítulo 10, aquí en el verso 34, dice, No pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, fíjense que tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas. A Él primero. Y Él es nuestra guía. Dice en el verso 39, Que el que halla su vida, la perderá. Y el que la pierda por su causa, la hallará. Entonces, nosotros entregamos nuestra vida a Él. La Escritura nos habla de que nos esforcemos, que seamos valientes, que Él está con nosotros. La Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Su amor nos impulsa, nos obliga, es el amor. Por eso es que lo hacemos, porque le amamos y le queremos obedecer. Y sabemos que vamos a tener resistencia. Pero dice la Escritura, No te dejes intimidar. ¿Sabes qué es dejarse intimidar por alguien? Es hacer que tú sientas temor o miedo. Alguien que te quiera como asustar, abrumar. Esto lo hacen como para debilitarte y que tú caigas. O que no quedes en pie y no sigas tu propósito. Entonces, ¿quién intimida? Es al enemigo. Cuando hay rebeldía, el Abba te ha escogido para llevar un mensaje, ha puesto la palabra en tu boca, te ha dicho, No temas, no te intimides, tú ve y hablas, son rebeldes, yo entiendo, pero hazlo, sé obediente, yo estoy contigo, no importa. No te van a vencer, yo no voy a dejar que tú resbares, yo estaré ahí contigo. Pero el enemigo se levanta alrededor de ti, tus familiares, hermanos, pastores, todo aquel que no le está sirviendo el ojín, que no ha sido llamado con el llamado que tú tienes, se va a levantar y te va a decir, No, tú no puedes, es que tú no sabes nada, es que tú ni siquiera has estudiado. Pero sin embargo es Él, Él te vacía de todo el amor al mundo, y de todas las cosas que tú tenías, y te llena de Él, es Él que te prepara. No fue Él que le puso las palabras en su boca a Jeremías, no fue Él que le puso las palabras en su boca a Ezequiel, no fue Él que puso la palabra en la boca de Isaías. Entonces Él es quien te llena en el Espíritu, Él escoge, Él derrama su Espíritu sobre ti, te da la palabra, incluso Él dice, no se preocupen por lo que van a hablar, el Espíritu le dirá qué hablar en cada momento, Él no cambia, Él es el mismo el ojín, hay gente que dirá, no, pero eso es Jeremías, eso es Ezequiel, son hombres comunes, o qué pasó, o sea, no es el poder del ojín que actúa, en simples seres humanos, no era Jeremías polvo, Isaías polvo, Ezequiel, o qué, estaban hechos ellos de otra cosa, no dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, o sea, Él escoge quien Él quiera, y en el tiempo, sabiendo nosotros que estamos en tiempos finales, Él también tiene mensajeros en este tiempo, llevando el mensaje a un pueblo que está en rebeldía, en obstinación, en religiones, y que no conocen al Creador, para que tú seas quien lleve ese mensaje, con valentía, mire lo que dice, en Hechos, hay muchos ejemplos en el libro de Hechos, pero bueno, vamos a ver, el de Esteban, Esteban no tuvo miedo de enfrentarse y hablar la verdad, y decirle, mire lo que le dijo, en el verso 51, capítulo 7, te duros de serviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes, le dijo así, están resistiendo al Espíritu Santo, están resistiéndose a la verdad, así está el pueblo hoy, entonces, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, verso 55, y ellos estaban enfurecidos, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él, ¿acaso se intimidó Esteban por esto? Porque Esteban, pudo intimidarse, y decir, espérate, porque estos son los, estos son los fuertes, los grandes del templo, los que están aquí, él pudo decir, tú sabes más que yo, no, pero él estaba en el poder del Espíritu Santo, y él estaba hablando, lo que el Abba le había puesto a hablar, y dice que estaba lleno, y que puso sus ojos en el cielo, puesto nuestros ojos en Yeshua, en la promesa, mirando, dice, vio la gloria de los him, y a Yeshua, que estaba a la diestra de los him, y dijo, es aquí que veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre, que está a la diestra de los him, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y dice que lo echaron fuera de la ciudad, y que lo apedrearon, ¿sabe lo duro? que son unas piedras, pero él no se intimidó, él no cedió, él continuó, sé valiente, esfuérzate, y le dice, que lo apedreaban, y que mientras ellos lo apedreaban, él invocaba, a don Yeshua, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adonai, no le tomes en cuenta, este pecado, perdónalos, hasta el último suspiro, oró, por los enemigos, y eso es lo que hacemos, todos los días, oramos por los, que nos aborrecen, y nos odian, porque nos odian, no soportan esta verdad, pero nosotros, hasta el último segundo, vamos a orar, hasta nuestro último suspiro, yo le decía el otro día, alabar, yo al día que me muera, no sé si voy a morirme cantando, o me voy a morir orando, ¿por quién es que voy a estar orando? por sus hijos, yo le decía que yo ahora no sé, si era cantando, o orando, que yo iba a morir, yo he tenido varios sueños, donde yo siento que voy a morir ya, y yo le digo, ¿qué hago? Orar, yo nunca canto, aunque me hubiese gustado morir cantando, pero yo quiero, yo creo que mi última oración, va a ser orando, ahora que lo pienso, porque lo he visto en sueños, yo creo que yo voy a estar, en mis últimos segundos, diciendo, padre yo te pido por fulano, por este, por el otro, yo te pido mira, perdónalo, o sea, yo voy a estar ahí pidiéndole, entonces, miren como Esteban, esa fue su petición, lo apedrearon, imagínese usted, miren lo que dice, Hechos capítulo 18, voy a leerle 9 al 10, entonces, el Eterno dijo a Pablo, en visión de noche, se le apareció en una visión, no temas, si no habla, no calles, escucha esto, no temas, si no habla, y no calles, porque si tú callas, ¿cómo van a entender? es que no me quieren escuchar, tú, no importa que no te escuchen, son rebeldes, simplemente, él dijo, no calles, habla, no te intimides delante de ellos, no importa lo que ellos te digan, habla, porque a nosotros nos tienen, por herejes, porque estamos bajo maldición, pero eso no es lo que el Abba nos ha mostrado a nosotros, nosotros vamos a hablar, que te van a apedrear, que te van a herir, que te van a insultar, tienes que ser valiente, no le temas a los que matan el cuerpo, entonces, miren lo que le dijo, verso 10, Hechos 18, porque yo estoy contigo, o sea, él está contigo todos los días, del fin del mundo, tú viniste a este mundo, a hacer la voluntad de él, no le temas a los hombres, no le temas a nadie, ni a los gobiernos, ni a nada, simplemente, tú estás en el poder del espíritu, que él te ha dado, te ha puesto la palabra, te ha revelado su consejo, simplemente, tú hablas, y dice, y ninguno pondrá, sobre ti la mano, para hacerte mal, porque yo tengo, mucho pueblo, en esta ciudad, entonces, Pablo, se quedó allí, dice, un año y seis meses, enseñándoles, la palabra, de Elohim, míralo ahí, verso 11, y se detuvo allí, un año y seis meses, enseñándoles, es la palabra, de Elohim, del Abba, la palabra, está mirando, entonces, él le dijo, yo tengo pueblo, cuando él te envía, él sabe dónde te envía, él sabe por qué hace las cosas, y al final, al final, recuerde que, Pablo, fue a muchos lugares, y que sufrió muchísimo, y al final, le cortaron la cabeza, porque la gente, tiende a confundirse, no, yo voy a estar contigo, nada te va a pasar, no, 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 tú vas a terminar, tu llamado, hasta que tú termines, van a pasar cosas, y situaciones, pero tú vas a terminar, tu carrera, por eso él dijo, he terminado la carrera, ya, he terminado, he corrido la batalla, he terminado, espera la corona de vida, nosotros, no somos de este mundo, esperamos, nuestra redención, la vida eterna, no nos aferramos, a una vida, pasajera, que se va a perder, estamos llegando, a un tiempo, donde tenemos que tomar, la decisión, o seguimos al mundo, o dejamos que él nos limpie, que él nos vacíe, que nos llene de su poder, que él, nos enseñe a obedecer, aunque sea difícil, que él quite, todo lo que tenga que quitar, de nosotros, que nos entrene, para que no le temamos a nadie, ni nos dejemos intimidar, de nadie, entonces, amados hermanos, esto es algo muy importante, para este tiempo, porque si tú no hablas, ¿quién va a hablar? Tienes que hablar, lo que él te dé, tienes que prestarte, para que él te use, para este tiempo, es muy importante, muy importante, amén, entonces, bueno, hasta aquí, este es el punto, seis, el punto siete, es, impartir, una carga, o sea, él nos da ese trabajo, y nosotros, tenemos que hacerlo, porque para eso, él nos hace escogido, y nos ha separado, amén, el haba les bendiga, y nos ha llegado, el tiempo, el tiempo de eso, y nos ha llevado,